Sé que te he hecho mucho daño. Y que no vas a perdonarme por lo que pasó. ¿Por qué te ha llamado Alba? Te quiero como nadie, querido. Tú no te quieres más que a ti misma. Alba. Carlos. Se quiere. Te quiero. ¿Cómo me gustaría creerte, Alba? Es la vez que te he hecho daño. Pero nosotros, ya no queda nada. Y me he dado cuenta de que hay alguien a quien odio. Nada más que a ti. A mi bebé. Y me soporto. Me dañe asco. ¿Sabes por qué? Porque si no está aquí dentro como un dominio. Y me dañe asco. ¿Qué es lo que me dañe asco? No, 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 no. No, 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 no Tú me has vuelto loco. Te voy a ocupar. Te voy a ocupar por todo el daño que me has hecho, ¿me oyes? ¿Familiares de Lidia Aguilar? Sí, sí. Esta vez está esperando mi hijo. Quiero empezar de cero. ¡Lidia Aguilar! ¡Lidia! ¡Te es Lidia! Por favor, dame otra oportunidad. ¡Un liver, el noro! ¡Lidia! ¡Lidia, al cobra! Y I'll bet the odds against it all Save your advice Cause I won't hear You might be wrong But I don't care There's a million reasons Why I should give you a piece But the heart wants what it wants